¿Qué onda la gente? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a esta sección de El Tag de las Canciones. Y en esta ocasión tenemos un invitadazo que es Leon Leiden, que nos viene a platicar de su nuevo sencillo Manzana. Leon, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien aquí, súper contento de platicar contigo. Y pues sí, creo que hay mucho, mucho de qué ponernos al corriente el día de hoy. Ya sé, platicamos, echamos chismes de como qué, como cuatro meses creo. Todavía no sacabas ni gitana, según yo. Exacto. Justo cuando estaba empezando como que toda esta nueva locura, tuvimos la oportunidad de platicar. Creo que hasta me leíste las cartas y todo. Estuvo muy cool. Ahí leímos el tarot, qué chistoso. Y oye, vi que firmaste con Warner, qué cool. Así es, empezamos esta nueva etapa. La neta, ha sido un equipo súper padre. Y están como que uniéndose mucho a la visión que yo traigo de hacer las cosas pues distinto, junto con el público, de manera más orgánica, de manera más natural. Y es muy interesante ver cómo se suma una disquera del tamaño de Warner a una idea de este estilo. La neta, está muy padre. Oye, por ahí una historia chistosa. Estábamos un día en una fiesta y una amiga dijo, les tengo que poner una canción que les va a encantar. Y en eso ponen la canción de Gitana y vi que era tú y dije, güey, qué cool. Tú no la habías oído entonces. Todavía no la había escuchado yo. Acaba de salir algo así y mi amiga estaba, bueno, volada. Porque vio todo el proceso en TikTok contigo. Claro, claro. Qué cool, qué cool. Es que así ha sido. La verdad, la gente empieza a seguir el proceso de las canciones desde mucho antes de que salgan. Y creo que eso es donde estamos haciendo las cosas distinto, ¿sabes? La gente realmente se está involucrando y está siendo parte de todo el proceso y no solo está recibiendo una canción y ya. El otro día platicábamos por ahí en un, como, tuvimos una charla de música con varias personas así, que dieron como una masterclass. Y alguien te mencionó a ti como un caso de éxito de cómo en redes sociales podías impulsar todo este show y hacer partícipe a la gente. De que la gente se sintiera que neta fue parte del proceso de esa canción. Y, pues, creo que lo estaba haciendo súper bien. Digo, ya vimos con Gitana que fue un súper exitazo. Y ahorita, a ver, de Manzana, cuéntanos, ¿cómo te ha ido? Con tu boca sabor, Manzana. Estar contigo es cosa sana. Ha sido una locura. Obviamente, este, es difícil, ¿no? Después de un éxito tan rápido y tan grande como lo que fue Gitana y viniendo de, pues, de un proceso tan... Al cual me tuve que entregar tan de corazón para que las cosas sucedieran, pues, tuve que volverme a enfocar y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue, no? Y me acordé que justo unas semanas antes de que saliera Gitana, yo había hecho una canción con una manzana. La saqué en TikTok, pues, el video. Oigan, pues, hoy vamos a hacer una rolita con una manzana. Como están medio huecas, por dentro tiene un sonido bastante interesante. Y no le puse mucha atención al video. Solo lo subí y regreso. Y el video tenía 10 millones de reproducciones en TikTok. 10 millones. Y yo así de, guau, ¿en qué momento pasó esto? Y dije, no, pues, si la gente lo quiere, así es mi proceso. Si la gente está ahí, pues, la gente se merece el contenido y la música. Entonces, pues, terminamos el tema. Buscamos hacer un video musical que representara muy bien a la rola y que representara también como el significado que tiene la manzana en toda la historia de la humanidad. Que si te das cuenta, neta, está en todos lados. O sea, Adán y Eva, está en Blancanieves, está en Newton y está en un montón de cosas. Y yo traté de meter todo esto a la letra y terminar la canción como de una manera divertida, significativa. Y la neta, la gente la recibió de una forma que yo ni me esperaba ni me imaginaba jamás en la vida. Sí, está muy cool. A mí me gustó la letra acá como romanticona y así. Digo, ¿no? Tus besos ahora, manzana, creo que está padre. Y qué cool, güey, que la retomaste de TikTok, de que sí funcionó. Y pues ahora ya, bueno, vi el video y se me hizo muy cagado ahí todo el tema de las manzanas. Y la onda oldie, a mí me gusta como la onda retro. Oye, pues, a ver, así como platicamos ya de tu música y todo este show, platiquemos un poquito del tag de las canciones que siempre hacemos por acá en esta sección para conocer, aparte de lo tuyo, qué más escuchas y de dónde sacas inspiración. Ahorita, ¿cuál es la canción que no puedes dejar de escuchar? Se vale que sea una tuya, ¿eh? Se vale que sea manzana o se vale otra. No va a ser muy divertida mi respuesta, pero la canción que más escucho es una canción que hice hace dos días aquí en Los Ángeles. Ah, bien. Con un productor que la verdad era mi ídolo, así de esos que entras al estudio y así Grammy tras Grammy y yo así, ¿de qué estoy haciendo aquí? Pero hicimos una canción que neta me tiene así en shock, no la puedo dejar de escuchar y no es por dejar a la gente con las ganas, pero se viene una rola que no me la creo, realmente no me la creo. Uy, pues ya la estaremos esperando. ¡Qué cool! Oye, y a ver ahora, así como esa, tu canción favorita, una canción que ahorita digas, güey, ya no la puedo escuchar más, ya me hartó esta canción. Es que siento, mira, y es una buena rola, pero últimamente que me he metido a TikTok siento que está regresando mucho la de Losing It, de Fischer, la de I'm Losing It. Y como que, como yo, pues ya sabes, yo fui DJ mucho tiempo y la tocaba todas las semanas en todos los antros y ahorita volverme la a topar pensando que ya había acabado esa etapa, digo ya, por favor. O sea, Fischer ha sacado tanta buena música para que sigamos clavados con Losing It. O sea, yo odiaría que en un año la gente siguiera poniendo siempre gitana y no poniendo mis nuevas rolas, ¿sabes? Entonces, pues esa, yo creo. De hecho, qué trauma. De hecho, creo que fue la canción más escuchada de los festivales en el 2019 o 2018, ¿no? Un tema de, o sea, ya hace un ratote. Y sigue, y ahorita como que la quieren volver a usar muchísimo en contenido y así, y es como, pues ya hay mucha nueva música, bro. O sea. Oye, a ver, ahora una canción que en cuanto la pongas se te haga buena vibra. Que digas, güey, qué buen feeling me da esta canción. Es una que es con Sech y Fade, que se llama Jamaica. Rolota, no sabes, es una joya. No está tan pegada, pero estoy seguro que en algún momento la va a escuchar toda la gente porque es buenísimo. Todo el álbum de Fade, el nuevo que sacó, que se llama Bahía Ducati, es el mejor álbum de Urbano que yo he escuchado, yo creo que jamás. Así, neta, no sabes qué joya. Guau, lo voy a checar, lo voy a checar. Esa está buenazo, buena recomendación. Y a ver, así como este te pone buena vibra, ¿tienes alguna canción que pongas y digas, güey, esto me pone como sentimental o como triste? ¿Quién sabe? Me la pones difícil, pero hay varios artistas gringos de como hip hop y de trap que tienen como rolas muy melancólicas tipo, ¿cómo se llama? Roddy Bridge y todos ellos. Y creo que no sé cuál en específico, pero ese sonido para mí es muy sentimental, ese tipo de rola. Como de trap, tristón. Ese vibe, bien, bien, me late, me late. Oye, y a ver, una canción que te sepas completamente, así de que de inicio a fin, una canción que digas, güey, este es un rapsito o es un reggaetón a cada súper rápido, no sé, algo que te sepas tú todo. Me sé completa la de Where Is The Love de Black Eyed Peas. Y la de Look At Me Now, me sé el rap de Busta Rhymes, el rápido. Entonces, creo que puedo presumirte eso con orgullo. A ver, échate un pedacito acá. Bueno, dice, me encanta la parte de Bueno, ya sabes, toda esa parte me encanta, pero es de esas que la tienes que agarrar desde el principio para que fluya, porque es muy así, es muy rápida, pero es buenísimo. Todavía creo que es una joya. Y sabías, así aprovechando el tema, que la produjo Afrojack, de hecho. Luego hay gente atrás de una canción que no tienes ni idea que participó por ahí. Eso está súper cool. Exacto, como Skrillex que ha hecho canciones de Danny Ocean. No manches. Te lo juro. Tiene una, la de Epa, la de Epa Wey, se llama. ¿Nita? La hizo Skrillex, toda. Guau, pues es que el Rhymes como que tiene toquecitos reggaetoneros de repente ahí. Sí, Skrillex está metida en ese rollo, qué cool. Eso está. Eso está muy cagado. Oye, a ver, ahora una canción que en cuanto la pongan sea tu mood para bailar. Digas, esta canción es bailable, 100%. Va a ser una muy retro, pero me encanta. Bueno, no muy retro, muy 2014, 2015, pero la de Safari de J Balvin con Parrell. Ese glufcito nunca lo va a superar, yo creo. Para mí esa rola cambió el reggaeton por siempre. O sea, llevó el reggaeton a un nuevo nivel. Sky y Parrell, que son los de los mejores productores del mundo juntos, una locura. Cae rompiendo. Sí, eso está. Rompiendo el bar. Exacto. Oye, a ver, ahora una canción que consideres que podría ser como un gusto culposo. Pues de pronto escucho como a, no sé si ubicas a Daido. Claro. Es así como para señoras de... Esa. Pues de pronto me aviento en los álbumes de Daido completos o los de Katy Perry. Son buenas rolas. Ah, también, ¿sabes cuál siempre escucho? Los instrumentales de Britney Spears. Tengo el disco de los instrumentales y los escucho todo el día. Hasta escribo cosas encima. Tengo un video en TikTok haciendo un remix de una rola de Britney Spears, de hecho. Oye, qué cool, qué cool. Oye, a ver, ahora una canción que podrías considerar como para tu boda. ¿Se vale tanto para el vals o igual una para echar desmadre que en la boda no puede faltar en la fiesta esta para bailar? Es que mira, es como cuando, como cuando estás jugando basta, o sea, que te dicen y es como tantas rolas en la cabeza. Me aventaría la de Aleluya de Rels B, ¿la ubicas? Creo que sería una buena rola porque pues es Aleluya como de una boda pero es trapera y es divertida pero el remix con Alemán y con Duki para que sea más más gánster el asunto. Qué random estaría tu boda. Me tienes que invitar. Estaría duro. Te voy a invitar ya cuando suceda pero todavía no hay... No, te queda tiempo, te queda tiempo. Estás muy chavo. Exacto. Tú espérate, tú espérate. Oye, y bueno, a ver, la canción ahora que si tuvieras una película biográfica de tu vida, ¿cuál sería la canción que pondrían en los créditos? La Habanera. Es una que saqué en YouTube. Creo que es una que te digo que va a salir... Bueno, creo que no te había dicho a ti pero es una que hice en TikTok con un peine. Así que vamos a usarlo para armarnos un perreo futurístico. Y dice así... Que se hizo súper viral como hace dos meses y la saqué solo en YouTube y es como... Le dicen la Habanera. Eh, man. Bueno, ya la escucharás pero creo que esa es una buena rola para créditos. Ahí, si tienes el video, pues la gente ya va a escuchar cuál es. Y a ver, esta pregunta es un poquito. Cuando eras DJ, cuando estabas en este tipo de presentaciones en vivo, todo este show, ¿cuál era la canción que tú ponías y que decías, güey, esta canción de verdad la disfruto y de verdad me gusta ponerla? Uf, hay varias, hay varias. La verdad que me gustaba mucho hacer un mashup. Obviamente todos poníamos Tusa, ¿no? Todos los DJs mil veces. Pero yo mezclaba Tusa con ni Gucci ni Prada, la de Kenny Man, y sonaba súper chido porque están en el mismo tono y en los mismos acordes y todo. Entonces terminando el coro de Tusa entraba, ella no quiere eso, ni Prada. Y se escuchaba súper, ya sabes, es una onda muy 2019, pero era muy divertido hacer eso. Oye, suena cool. Ya extrañamos nosotros las presentaciones y festivales, güey, no surge. Éramos felices y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos, tristemente. Oye, pues bueno, pues ya nada más para terminar por acá la entrevista y la platiquita y todo, ¿qué se viene nuevo para ti? ¿Qué traes ahorita proyectos de planes? Pues mira, en parte de lo que queda del año, al fin voy a poder tener en Spotify tanto Vente como Moctezuma que platicamos el otro día que tú creo que me dijiste algo de que sí era de Ma Moctezuma, pero no. Y Habanera, esta rola que va a estar en los créditos de la movie, esas dos van a estar al fin en Spotify después de dos meses de la mano de Warner Music, obviamente. Y puede que todavía se venga otra canción, todavía no es 100% confirmado, pero puede que se venga una colaboración muy emocionante para mí este año. ¡Wow! ¡Qué cool! Pues por acá la estamos esperando, por acá ya saben, chequen las redes de León, chequen el Spotify, vayan a seguirlo a TikTok porque ahí siempre está dando todos los previews de las rolas que se vienen, interactuó un buen por allá, entonces chequen su música. León, qué chido que te esté yendo también, que la pandemia a ti le supiste dar la vuelta, güey. Entonces, qué chido. Así es, maldita pandemia, bendita cuarentena, ya lo saben. Así es, exacto. Pues bueno, pues León, gracias por haber estado con nosotros por acá un ratito y pues ya saben, chequen su música, vayan a seguirlo, escuchen todo y por acá los veo yo en otro video del tag de las canciones. Adiós. Eso, gracias Pico. A ti. Adiós. Adiós.